Hola que tal, tengo aquí conmigo el nuevo Chromecast 2015 de Google y voy a hacer un unboxing rápido para mostrarles que es lo que trae en la caja para abrirlo vamos a tirar de esta pequeña cinta y luego simplemente vamos a remover el cartón tenemos pequeñas instrucciones y el logo de Chromecast al frente de la caja notarán que una de las novedades es el nuevo diseño y ahora el cable HDMI ya no viene más de forma rígida sino que lo tenemos en un cable que se atrae magnéticamente al cuerpo del dispositivo dentro de la caja también nos trae un cable micro USB y un adaptador para la pared en caso de que nuestro televisor no tenga puerto USB así que bueno, ahí lo tienen, eso es todo lo que viene en la caja cualquier duda o sugerencia que tengan me la dejan abajo en los comentarios gracias